4, 3, 2, 1 4, 3, 1 2, 1 2, 1 6, 7, 8, 9, 10 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me hago de nuevo! ¡Hora de sanarnos! ¡Marcado por el Dracón! ¡Sí! ¡A subir el ritmo! ¡Se aprieta el nudo! ¡Nada mal es tenerme! ¡No se tendrá! ¡Suscríbete! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ah! ¡Potegas, por la velocidad! ¡Debo volver a la pelea! ¡Vuelve a la pelea! La carga llegó al punto de control. 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 La carga llegó al punto. 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? ¡Ya andamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un gocorado ¡Suscríbete! 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 Ya se me está llenando el poder ¡Novinidad máxima está recargando su... ¡Tumen esto! ¡Quebra tus sueños, listo! ¡Neo-Máquitos, desgarrador listo para arrancar! ¡Hasta la guerra! ¡Los 20 enemigos! ¡Ahí tenéis 60 segundos! No, no, no. No, no, no. No, no, no.